hola qué tal y bienvenidos a crypto training hoy vamos a realizar una compra de pv con bnb para eso vamos a dirigirnos a nuestra billetera de spot binance para poder hacer lo que es el envío de nuestro bnb a nuestro meta más para así luego poder realizar la compra en paink el swap ok una vez que ingresamos a nuestra cuenta de spot vamos a bajar y vamos a buscar lo que es nuestra cuenta de bnb vamos a darle donde dice retirar una vez que ya estemos acá en la página de retiro simplemente iríamos acá en este icono para abrir nuestro meta más y copiar nuestra dirección de envío de meta más una vez que la copiemos vamos a colocarla en donde dice dirección vale una vez que la hemos colocado ahí simplemente verificaremos que estemos en la vaina se marchen en la red en 20 y miraremos que sea la cantidad que deseamos enviar la máxima en este caso le daremos retirar nos saldrá un cuadro de advertencia que nos indica que si la red de smart chain es la que deseamos utilizar le daremos continuar y una vez que ya estemos aquí simplemente accederemos a lo que son los códigos de seguridad enviaremos en este caso lo que es un mensaje a nuestro dispositivo móvil el cual recibiremos lo anotaremos y luego que ya tengamos este accederemos a nuestro autenticador de dos factores colocaremos también ese código y una vez que tengamos ambos códigos colocados automáticamente se activará el botón de enviar lo enviaremos y luego simplemente tendríamos que darle completar y así de esta manera estaríamos enviando nuestro dinero a lo que es la cuenta meta más para saber si se ha realizado ya nuestro envío simplemente actualizaremos la página y veremos el estatus de nuestro último retiro de retiro reciente el cual aparece que está procesando y que tiene 15 confirmaciones todavía pendientes esperaremos uno o tres minutos para volver a cargar la página y veremos que ya aparece completada luego iríamos a verificar en nuestro meta más de que ya hemos recibido lo que es el envío de nuestro bnb en nuestra cuenta posteriormente abriríamos lo que es la página del intercambio que en este caso sería bank swap para esto tendríamos que lo guiar nuestra cuenta de meta más una vez que nos aparezca el equilibrio colocaremos acá la cantidad que deseamos enviar para poder realizar nuestras transacciones y realizaríamos el envío tomando en cuenta que hay que dejar los 0,02 bnb que nos solicita lo que es plan verde para poder realizar las transacciones en su interfaz iríamos aquí confirmaríamos lo que es lo que es la transacción de BNB a PBU y luego aceptaríamos el intercambio luego de esto simplemente iríamos a nuestra cuenta de plan versus undead y ya tendríamos disponible lo que serían los PBU para poder realizar nuestras transacciones en plan versus undead